La Malumbra de Noche La Malumbra de Noche El Gran Faro a Colón Porque los Farolitos Se lo lleva un ladrón Ya no Alumbra de Noche El Gran Faro a Colón Porque los Farolitos Se lo lleva un ladrón Si Duarte se diera cuenta Lo que está pasando aquí Se levanta de la tumba A defender su país Ya no Alumbra de Noche El Gran Faro a Colón Porque los Farolitos Se lo lleva un ladrón Ya no Alumbra de Noche El Gran Faro a Colón Porque los Farolitos Se lo lleva un ladrón Ya no Alumbra de Noche El Gran Faro a Colón Porque los Farolitos Se lo lleva un ladrón Ya no Alumbra de Noche El Gran Faro a Colón Porque los Farolitos Se lo lleva un ladrón No quiero ver un ladrón No quiero ver mi país Rodeado por la tristeza Que vienen los extranjeros Y se lleva nuestra riqueza Ya no Alumbra de Noche El Gran Faro a Colón Porque los Farolitos Se lo lleva un ladrón Ya no Alumbra de Noche El Gran Faro a Colón Porque los Farolitos Se lo lleva un ladrón Peñado me iba a la guerra Y Juanbo también luchó Se metió en los extranjeros Y se lo están llevando todo Ya no Alumbra de Noche El Gran Faro a Colón Porque los Farolitos Se lo lleva un ladrón Ya no Alumbra de Noche El Gran Faro a Colón Porque los Farolitos El Gran Faro a Colón Si Duarte se diera cuenta Lo que está pasando aquí Se levanta de la tumba A defender su país Ya no Alumbra de Noche El Gran Faro a Colón Porque los Farolitos Se lo lleva un ladrón Ya no Alumbra de Noche Se levanta de la tumba